Hola amigos y amigas que tengan un maravilloso día, me presento mi nombre es Mayra les voy a decir un poquito de las compras de esta semana este yo lo hago el día domingo, aquí es donde voy a comprar el jitomate porque me han preguntado que está muy económico, lo compro en el mercado de la miguera alemán lo único detalle es que me levanto muy temprano, ahí son las 7 y media de la mañana y como pueden ver pues hay fila, hay fila para el jitomate pero si no grabo es porque si el mercado a esas horas y a todas horas hay muchísima gente y pues me da miedo por el teléfono que se me pierda pero todo esto lo compré en la miguel alemán del mercado compré un kilo de manzana, me salió a 20 pesos, está bonita compré un kilo de chile, ese salió a 22 pesos, miren aquí está el chile también compré un kilo, bueno lo que pesó del aguacate, el kilo estaba a 25 pero me cobraron 32 pesos, pero miren que bonito aguacate y por 32 pesos como les digo, ahorita es hora de comer aguacate porque está muy económico también compré un kilo de tomate, 12 pesos el jitomate fueron 3 kilos por 45 pesos, ya les mostré más o menos donde es también compré 2 kilos de papa, el kilo estaba a 16 y me cobraron 32 pesos pero la verdad está muy bonita 2 kilos de cebolla, el kilo está a 7 pesos, también la cebolla ahorita está muy económica y medio kilo de jalapeño, ese fueron 15 pesos esas son las compras del mercado, como les digo lo hago en la miguel alemán que es un poquito más barato y también de ahí una vez ya me pasé a la carnicería, la alemana compré este queso amarillo, me cobraron 16.43 y de la carne me cobraron 79.90 y del bistec que compré un kilo 84.90 y aquí me gasté la cantidad de 226.70 es con la carne que pienso ajustar para la semana ahorita ya saben que casi no estoy consumiendo tanta carne pero miren de todos modos aquí les paso que fue la cantidad de 226.70 estas son otras pequeñas compras que hice, ya muy necesarias, compras de señora miren compré esta cortina, esta me salió a 59.99 está muy bonita, como que viene en dos partes, ahora que la abro se las muestro también compré este aderezo que tuvo un costo de 39.99, 40 pesos también compré estas galletas marías y el paquete me salió a 29.99 y lo más bonito que me encantó fue este cesto para el baño que me costó a 79.99, 80 pesos pero la verdad está muy bonito como les digo casi no me gusta hacer ese tipo de compras pero cuando los hago me pongo muy feliz y aquí me gasté la cantidad de 209.96 ya el cesto y las cortinas pues sé que no es un gasto de semana pero ya era muy necesario ya le hacía falta algo y cada semana tengo pensado estar cambiando así las cosas ya por último fui a Soriana a comprar las pastas aquí vi que las toallas estaban muy económicas miren aquí están los zapatos también se los muestro para que vean yo la verdad a veces como que se me olvida que hay zapatos pero miren hay unas sandalias tan bonitas por si ocupas aquí se las muestro no se las muestro el precio porque los precios van cambiando pero sí para que tengan una idea más o menos de ahorita que ya se vienen las vacaciones de la playa y todo eso pues miren también hay zapatos pero lo más económico son las toallas y pues ahorita todo tiene descuento la ropa tiene el 50% de descuento la ropa de temporada de navidad ya en cuestión de decoración navideña ya no hay nada porque más o menos como el 26% estuvo al 90% de descuento y pues aquí están también las sopas esta es la marca que yo compro ahorita dice que están en oferta 4.50 pero yo siempre las he comprado en ese precio pero no sé por qué las ponen así como que están en oferta pero miren aquí ando viendo y pues ya fueron mis últimas compras de todos modos ahorita se las voy a decir cuánto cuestan y aprovechando también un poquito de las aceitunas, elotes por si quieren venir a ver Soriana sí tiene un poquito más elevado los precios siempre he notado que es un peso más a comparación de otras tiendas pero como todo hay unas muy buenas ofertas y hay otras que no pero sí he notado que es un peso más bueno esto ya son las últimas compras que hice fui a Soriana y dije voy a aprovechar para hacer unas pequeñas compras lo primero que bueno me gasté la cantidad de 91 pesos aquí está aparece el arroz que me salió a 16.90 miren esta marca 16.90 es de 900 gramos y se puede ver deja muy bonito el arroz hasta eso está muy bien lo siguiente que aparece es unas pastillas esas costaron 9.50 pero pues esas ya no las comimos lo siguiente que aparece son estos protectores que salieron a 13.90 son los que yo bueno a mí me gustan usar miren protectores diarios son 20 y costaron a 13.90 esos como que me acomodan muy bien y los uso diario para que sea un poquito más fácil todo lo siguiente que aparece es jabón de bebé 8.50 miren hay este jabón para son las primeras compras para el bebé o la nena miren aquí está es jabón de manzanilla y costó 8.50 se me hizo muy pero muy económica y le compré dos miren ya para empezar a comprar cositas para la bebé el bebé o la bebé y pues como les digo son las primeras compras que hice lo siguiente que aparece es esta pasta de trigo ok esta esta aparece miren de 12.50 a mí me gusta comprar marcas de de Soriana de la tienda pero ahora escogí esta marca porque a la niña como que el fideo pequeño como que no le gusta y por eso este era un fideo mediano miren un poquito más grueso de lo normal y me salió a 12.50 pero fue porque la niña le compró el fideo normal y como que no le gusta mucho lo siguiente que aparece es el espagueti 4.50 que es este miren la verdad no pensé que hubiera diferencia pero si esta marca sale muy buena el espagueti te lo deja muy bonito últimamente había estado comprando esta marca miren últimamente yo siempre me voy como que las marcas económicas pero este cuando lo coces y lo dejas se hace como una capa blanca no sé si me explico es como una bola de masa se hace y eso fue lo que no me gustó de este espagueti porque hay de cuenta que yo lo pongo a cocer y así se lo doy a la niña cocido normal no lo guiso con nada y no me había dado cuenta hasta que usé esta marca y ya a las dos horas se hacía como una masita blanca y con este no me pasa por eso dije no me salió a 4.50 y la maruchan para el esposo 7.50 miren es esta y pues ya con esto acabo mis compras de esta semana fueron 91 pesos en estas pequeñas compras bueno que tengan un maravilloso martes muchísimas gracias si Dios quiere nos vemos con otro video hasta luego bye bye